Para ayudar a un niño a aprender sobre el sentido de la vista, puede hacer que el niño intente hacer un dibujo sin mirar. Usted puede pedirle al niño que cierre los ojos o puede vendarle los ojos. Luego, el niño puede intentar dibujar una imagen de sí mismo. Después, el niño puede quitarse la venda de los ojos o abrir los ojos y volver a dibujar. Cuando el niño termina el dibujo, usted puede hablar con él acerca de cómo se veía el dibujo cuando no podía ver a comparación de cuando sí podía ver. Esta actividad ayuda a los niños a aprender el valor del sentido de la vista. Gracias por ver el video.